El Congreso de Tlaxcala avaló reformar el Código Civil Local para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Milton López Avendaño, diputado por el PAN, dice que el dictamen fue sesgado, pues no abordó el tema de la procreación, adopción y crianza de niños, entre otras. Mi postura no es una postura mocha o moralista. Mi postura es para que la Comisión atienda y emite un dictamen que considere la protección de los tres efectos que procede el matrimonio con respecto a los consortes, a los bienes que estos adquieren, pero sobre todo con relación a los hijos que sean producto de esta unión conyugal.